esta es una noticia de último momento aquí en nnn hombre soy enrique flores si querés si querés bienvenido aquí a mi ciber donde bueno siempre pasó antes de ir a la barbería entonces dije yo hombre voy a revisar los vídeos que me han mandado a propósito si usted nicaragüense y tiene vídeos divertidos mándelo a nnn network arroba gmail.com pero el día de hoy le voy a enseñar unos cuantos videitos divertidos que miren en internet hay una muchachita que se imita brin inspire en un programa de colombia que se llame el factor es que no sé no sé pero no voy a poner la muchachita para que vean qué lindo como canta la muchachita si arriesgada lo que hago ante todo mi originalidad si original imitando brigny inspirado a un artista pero pero es original si bonita la vida vamos a verla ahorita y dice que canta en inglés la canción de brigny ojalá que no me salga como king lynn ni ella sabe que está cantando si no si sabe hablar inglés la muchacha la pobrecita yo creo que quedó loca después de que salió de ahí dice ella que canta como brigny me recuerda una vecina mía que se pone a cantar inglés también aquí tengo otro de los locos que van a encontrar usted en nicaragua y los van a encontrar seguidito ahí andan diciendo que son cantantes ahí para el muchachito vamos a verlo ahorita si él dice que canta heavy metal es un ideal o un principio defiéndelo y aferrate a él alguien escribió que la vida es sueño y los sueños sueños son rata blanca es el payaso soropeta si hombre canta lindo lo escucharon preciosa se parece esos rockeros ahí en el barrio hay uno que se pone en que yo canto igualito más de vos yo invito a rata blanca igualito rata blanca rata blanca clase cuento compadre y le voy a presentar un muchacho que salió fortachón salió recio en todo lo que creen y el tipo de cierre se parece a veces ganante panameño y como echas de flores si eres un jardín con estos colores me siento morir hoy llega la casa jajajaja jajajaja salió mariblar encendiste mi hoguera no tienes perdón el negro wilson se volvió mira que tú tienes el sabor al sol de flor definitivamente que este brother tiene problemas serios y vamos a cerrar los vídeos en este momento enseñándoles uno que está bien bonito uno de esos vídeos que les va a encantar aquí está estos dos estos son unos tres locos que llegaron al concurso de factores que hay en colombia que vamos a enseñar como cantamos ahí les voy a enseñar a estos locos al final y al cabo pues no se ven tan feo pero vamos a ver que dicen ustedes como cantan estos madres si querés y si no lo querés escuchar entonces cuidadito Andrés pues realmente estamos en Neiva y pues vi que si la sonografía que ellos tenían para acompañarme parece mi abuelo viejo loco ahí van a ver al de negro como baila miren listo ahí va arranca Arrejen arranca oye mujer con esos pechitos y ese ombliguito los vas a matar raspa flow mira como bailan esos son caballos oye ese negro se va a quebrar sin querer Andrés si no agachaste ahí te ves encontrando sus bellas tangas para que el hombre le enamore y no se tapan y no se tapan y no se tapan y no se tapan y siempre ven y se destapan así que ya saben que si pueden mandar sus videos mándenlo ahorita a nnnnetwork.com tienen que ser divertidos si no nos anden agarrando la gran bar y que van a ser un premio voy a enseñarle el último video de un niño que dice hombre yo le gano a ñañaman así me dijo a mi yo le gano a ñañaman que videos de pedos de ñañaman dice entonces me mandaron este que está ahí todo tierno para que lo veamos ahorita el niño y van a ver el pedo que se tira ahí va ahí va uno, dos yep jajajaja tenga cuidado con el tarquito que le echa a su hijo ah esta bonito hombre me voy soy Enrique Flores no agarre la vara Andrés nos vemos si queres que me voy para la barbería ya 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 ya